Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mari la Mexicana en Italia En el video de hoy les voy a estar haciendo una reseña de la nueva base de maquillaje de Nabla, Nabla Cosmetics Nabla es una marca italiana y apenas se me acabó mi base de maquillaje Y una amiga, Kari, me dice, Mari, ¿sabes qué? Como yo andaba en busca de algo nuevo, me dice ¿Por qué no te esperas? Nabla está a punto de sacar su nueva base de maquillaje Y efectivamente la sacó, el lanzamiento fue el 28 de marzo a la 1 de la tarde Y pues ahí nos ven, ¿no? Comprando, porque ella también compró la suya Y pues, este, yo espero que sea de mi tono porque tiene 20 tonos, sacó 20 tonalidades Desde las muy obscuras hasta las muy claras y, bueno, rosas, de color olivo, para morenas Yo tengo un tipo de piel un poquito difícil de encontrar mi tono Tuve que comprar en internet la base de maquillaje Porque en distribuidores tipo como Sephora o Douglas o algunos otros distribuidores No estaba el producto físicamente, sino online Aunque en la página de Nabla hay 20 tonalidades y tú puedes elegir Pero para mí es un poquito difícil Bueno, les voy a estar dejando fotos por aquí de las tonalidades que hay y todo eso Pero yo tengo un tipo de pelo un poquito muy complicada para adivinar mi color Y también te ponen como que las modelos con ya maquilladas, ¿no? Entonces también para mí era un poquito difícil Porque como de esta parte de acá la tenían un poquito oscuro Y de la cara hacia abajo la tenían más claro Entonces ya no sabía ahí, ¿no? Yo digo, ah, bueno, a lo mejor como esa tonalidad de piel es la mía Pero la chica con el cabello dorado Y yo, no, es que ya es otro tipo de luz Fue un poquito difícil Pero pues bueno, me animé a comprar una base así Sin testarla ni mucho menos Yo espero que me vaya bien Esperemos que sí Y pues bueno, empezamos ya con esta reseña Yo hice el pedido exclusivamente en la página de Nabla Y me llegó ya en este paquete Y muy bonito Ya lo abrí Y viene así Que de hecho aquí dice Nabla Y está muy colorido con flores Así como que de la primavera Y acá viene como su sello Así como que No sé, muy padre Y bueno, se abre Y muy bien protegido Y aquí está la base Como ven, yo la siento como que muy chiquitita Son 30 mililitros Bueno, la caja es blanca Con tonalidades dorado y color rosa Así Y yo escogí el tono T30 Y pues bueno, vamos a abrirlo Y está así, bien chiquitita El empaque es de plástico La tapa es color como salmón Medio cromada Y contiene 30 mililitros En el tono T30 Aquí dice que es estretamente fondente Y fácil de esfumar Esta base de maquillaje Es en grado de perfeccionar Es que está en italiano Y tengo que traducirlo al español Pero dice que es estretamente fondente O sea, que se funde muy O sea, perfectamente Y muy fácil de difuminar Esta base de maquillaje Es en grado de perfeccionar Y que da un maravilloso Efecto de segunda piel Y su textura innovativa Con Tiene una cobertura media Y dona un terminado mate Mate luminoso Y increíble efecto soft focus Lo que me gusta de NABLA Es que es welter free Y también es un producto vegano Entonces vamos a empezar A hacer este El test A probarlo Miren, tiene aquí Un dispensador Así tipo como gotero Para calcular Este La cantidad Que Se vaya Este Que vayamos Ir aplicando Quiero hacer la mitad De la cara Con una brocha Y la otra mitad Con una esponja Para ver Cual de las dos Este Se difumina mejor Bueno, ya tengo la cara Preparada Humectada Y nada más Es cuestión de aplicar La base de maquillaje Voy a estar viendo Hacia abajo Porque aquí tengo el espejo Tiene como un olor Como a Como a alcohol Yo tengo muchísimas imperfecciones Y creo Que tiene una cobertura Media Pero las cubre Bastante Y solamente Me ha dado una pasada Y han visto La cantidad de producto Que me he colocado O sea Fue No se siente No se siente Nada De este lado Al menos No siento nada La base Voy a aplicarlo Con la brocha Y vemos Ok Mira No se si Se logra Acaptar En la cámara Pero Como que El tono Es un poquito Más oscuro O sea Entre mi cuello Y la cara Se ve Un poquito Más oscura La base Yo creo que Una tonalidad Menos Me hubiera quedado Perfecto Pero Ya Tal vez Ahora para verano Cuando me bronce La base Me quede Perfecta Pero No la siento Nada Para nada Siento la base Me gustó más Como se aplicó Con La brocha Que con la esponja Le voy a dar Una segunda pasada Para ver si me logra Cubrir Estas imperfecciones Que tengo Y ya les comento La segunda capa Y cubre Un poco más No completamente De hecho Dice Que no Cubre O sea Que es una Cobertura media Y efectivamente Y ya está A ver Acabo de descubrir Que el producto Oxida Aquí Donde lo probé En la mano Se ve un poquito Anaranjado Aquí Entonces yo creo Que lo que me está pasando La tonalidad Yo creo Que es Justa Cuando me la pongo Y Al momento de oxidar Me hace Ver la cara Diferente A la tonalidad Del cuello Voy a probar Si tiene Transferencias Ok Si Bueno termino Termino de hacerme El rostro Y ahorita Termino Con mis comentarios Mis comentarios Finales Es que La base Es muy Ligera No se siente No se siente Que traes Base Se siente Muy ligera Casi Ni la notas Tiene Una cobertura Media Efectivamente Porque no cubrió A la perfección O completamente Mis imperfecciones Pero con dos capas Que le di Me quedó Bastante bien Me gusta más Como se coloca Con la brocha Que con la esponja De este lado Fue el Que coloqué De la brocha Y de este lado La esponja Lo único Que no me gusta Es que yo siento Que tiene una tonalidad Un pelín Un poquito Oscura Que la de mi cuello Pero porque el producto Oxida En sí Se ve Aquí en mi mano Otro tipo de coloración De hecho Un poquito más Anaranjada Cuando lo puse Les voy a estar dejando fotos Como me va yendo En el transcurso del día Ahorita son Las 10 de la mañana Y Este Yo soy de piel Mixta Tendencia A grasa Cuando es Verano Entonces voy a ir Viendo Cuanto dura Sin que me salga El brillo Por el resto Me gusta Me gusta mucho Este Tiene un Este Efecto mate Mate jugoso O sea no se ve así Como que seca la piel El precio es de 25 euros Con 90 Y Ahorita hay una promoción Y la están dando En 22 euros Más gastos de envío Pero si tienen la posibilidad De ir a tienda Testarlo En esta parte De aquí Salir a la luz O dejar que pasen Al menos 5 minutos Para ver Si se adhiere Perfecto A la piel Y no les hace La Esto Que me hace a mi Son las 3 de la tarde Y pues Siento que ha salido Un poquito de brillo No en exceso Todavía Todo bien Pero El tono Miren No se Si es porque Se ha oxidado Demasiado O porque Es un Debo ser Un tono Un poquito Menos Son las 8 de la noche Y bueno Así ha terminado Esta base Después de 10 horas De haberla usado Me saco brillo O sea El brillo Que me Suele salir Pero siento Que tengo Los poros Abiertos Más dilatados No se si alcancen A ver aquí Se ve como Una mancha Aquí En esta parte Y también acá Lo veo muy diferente Aparte que Se ve que Se ha Oxidado Completamente Y pues bueno Aquí dejo este video Espero que les haya gustado Y haberlas podido Ayudar con mis comentarios Si es así No se olviden Regalarme sus likes Suscribirse A mi canal Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video Chao Chao